Atención, sus compañeros se están esperando en el área. Cortes avanza y la saca. El centro va directo al segundo palo. ¡Gol! Extraordinario momento de definición. ¡Por favor! ¡Por favor! Un comienzo fabuloso para el complemento. Y ahí se llevan los aplausos de su público después de esta tremenda volea. Esto es clase. Esto es calidad. Asombroso. ¡Cuánta habilidad! ¡Gol! 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 Gracias.